CONCENTRADOS, LISTOS, 3, 2, 1 Recuerda familia Hexatlón, estamos en todas las redes sociales Como arroba Hexatlón Estados Unidos Y usted puede opinar utilizando el hashtag Hexatlón E-E-U Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes Cuatro de los dos equipos se va a llevar la batalla por la fortaleza Saldrá el equipo de los famosos de la cabaña Ya tienen casi tres semanas Mientras que el equipo de los contendientes busca retener la comodidad Parejos, recta final en el circuito de los contenedores explosivos Métele, métele Vámonos, vámonos, acúmate el harness, acúmate el harness Llegan iguales al área de la puntería Recuerda familia Hexatlón, hoy a trabajar con las estafetas Lanzarlas, golpear el esférico y que entre en el canasto Cada esférico, cada pelota tiene un canasto Y se cae la pelota, deben buscarla y colocarla en posición No pueden seguir lanzando Una para Jacobo Una para Tabo Aplausos del equipo de los contendientes Cada vez que encestan una pelota, cada uno de sus atletas Lanza Tabo Se cae la arena, deben buscarla Sigue lanzando Jacobo Concentrado Jacobo Se cae la arena, deben buscarla y colocarla en el estante nuevamente Están iguales Una pelota, una canasta para cada uno Vuelve a caer el esférico en la arena, también le pasa lo mismo Aptaldo Tabo González que ya regresa al área de lanzamiento también Jacobo Lanzan los dos, fallan, vuelven a lanzar Están iguales, dos para cada uno Dale, métele, métele Tabo, métele Por la ventaja, ya lo logra Le quedan tres a Jacobo, le quedan cuatro cabios Lleva una, se lleva una, venga Lanza el mexicano de Los Ángeles, falla, lanza el mexicano de San Antonio Dale, dale, dale A los dos, el esférico, a la arena Esas dos, esas dos A colocarlo en posición nuevamente y a regresar Tiene la ventaja Jacobo García Aquí está el Terzán, lanza el León, lanza el Terzán, fallan los dos Cae la pelota en la arena, debe buscarla Jacobo García Ambos equipos buscando el cuarto punto Batalla pareja Otra para el León, están iguales Lanza Jacobo, lanza el León, lanza Jacobo, lanza el León Otra para el León, toma la delantera Ahora están iguales, le quedan dos a cada uno Ajusta, ajusta el tiro Buen final el que vamos a tener, lanza arriba el León Le queda una al León, quiere rugir el León Ruge el León Ruge en los contendientes Punto para Octavio Octavo González Mirada desafiante Cuatro a tres la pizarra Punto para el equipo de los contendientes Y el tiempo de Octavio Dos cincuenta y seis Cuatro a tres la pizarra